China prohíbe a las aerolíneas que paguen a la Unión Europea por sus emisiones de CO2. Pekín ha cedido así a la presión de la Asociación de Transporte Aéreo de China, que agrupa a las principales compañías aéreas, y que había solicitado no cumplir esta medida impuesta por los 27. Desde el 1 de enero, la UE exige a todas las aerolíneas que atraviesen su espacio aéreo en sus rutas, con origen o destino en su territorio, pagar por cada tonelada de CO2 emitida que exceda de unas cuotas máximas ya fijadas. Al igual que en China, las compañías aéreas de Estados Unidos y Rusia también se han opuesto a esta medida, que entra dentro del sistema de comercio de derechos de emisión lanzado en 2005 y reformulado por Bruselas en 2008, y que pasa a incluir a la aviación comercial desde este año. Este procedimiento es el gran pilar de la UE en la lucha contra el cambio climático y asigna a cada país o a distintas entidades contaminantes, como centrales eléctricas o fábricas, una cuota máxima de emisiones. ¡Gracias!